bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball legend donde bueno en este vídeo vamos a hacer el análisis el showcase de la vender no lo tengo evidentemente si no lo estaréis viendo en portada me tocó Bergamo que lo tenéis su análisis y su showcase en el vídeo anterior que bueno un personaje bastante fuerte de hecho Lavender y Basil también son bastante fuertes y bueno pues vamos a ver qué hace este personaje y qué equipo concretamente es para él vale para quien le haya tocado este personaje pues sepa qué equipo tiene que hacerse con él no bueno es un personaje venenoso un personaje de veneno eso sí es un personaje de veneno se viene así que bueno antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere hacerse miembro del canal pues ayudaría bastante y aparece aquí mencionar todos los vídeos tienen especial en los comentarios muy especial en los directos y bueno sale también su nombre en verde en los directos bueno un saludo para para todos los miembros de Majin Vegetta un saludo Laura Rodríguez de Master0811 Ranger Rojo muchísimas gracias para los miembros de Majin Vegetta un saludo para los que hacer el canal a los miembros de Ultra Instinto Dominado un saludo David Cuervo, Leonel Vázquez, Lucho Manzanares, Dark Furia, Anderson, Unlocker Doctor con su manudo y Erick García muchísimas gracias por haber hecho miembros de Ultra Instinto Dominado y los que más apoyan al canal de una manera ya brutal los miembros de Fusiones un saludo de Raymond Núñez, Z, 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 Z muchísimas gracias por haber hecho miembros de Fusiones los que apoyan de una manera brutal bueno dicho esto bueno yo digo Lavender en teoría es un personaje venenoso vale un personaje que va a infligir veneno pero bueno este Lavender en teoría pues es un personaje que en teoría tiene que acompañarle sí o sí Bergamo y Basile a día de hoy y bueno aparte de ellos dos hay dos personajes que son muy buenos por la Z ability que tiene que sería Ribriane porque le da a un nivel a Rival Universo vale y tiene una Z ability muy buena y también Kankunza que también está en el banner también es un personaje string que tiene muy buena Z ability básicamente estos personajes están los strings están diseñados para darle support a los lobos vale y bueno lo que dije en el vídeo anterior de Bergamo estos personajes es el comienzo de que vayan a salir próximamente personajes de Universo Zubaybor saga que ahí en teoría pues ya salía el Ultra Instinto que el que todos queremos Jiren que también lo queremos todos el día que salgan no sé el día que salgan no sé el día que el día que salgan no sé ya veremos pero bueno simplemente pues esperar estos personajes buenos y algunos tocan una daily conservarlo conservarlo por la Z ability porque luego serán los mejores support para Universo Zubaybor saga probablemente en un futuro no muy lejano veramos pues un equipo a lo mejor con Jiren, Bergamo y Ultra Instinto por ejemplo y son un equipo meta vale entonces bueno la vender a un personaje de color morado actualmente Universo Zubaybor saga está la vender morado Basil azul y tenemos también a Bergamo rojo vale haría falta un verde y un amarillo bueno este personaje ranger así que eso significa que usa Blast Attack el personaje aunque también está muy igualado en cuanto a Stray Attack vale vamos a chequear sus estadísticas si estuviera siete estrellas plus no está es que no está mal pero es un personaje que a pesar de estar a full de estrellas rojas no da mucha estadística no tiene una estadística muy allá pero bueno podría tenerla más alta pero bueno tiene el tag de Universo 9 Rival Universo evidentemente tiene una Stability que está bien porque es 35% más al episodio del Universo Zubaybor saga y también a un personaje de color morado da Blast Attack y Black Death este equipa este esta Stability que es muy buena y voy a decir equipamiento bueno en cuanto a la main ability de este personaje que es lo primero que vamos a ir viendo dice que es francotirador venenoso vale aunque antes de esto este un personaje que bueno ahora lo vamos a ver pero es un personaje que siempre o casi siempre va a envenenar y eso me gusta parece que no pero infligir veneno continuamente a todos los miembros del equipo rival es bueno vale porque poco a poco le vamos a ir bajando la vida y eso es muy bueno francotirador venenoso dice que inflige un gran daño de impacto no eso es el está valiendo el movimiento especial xd la main ability esta la banda de golpe venenoso dice que a continuación te da la carta de un especial move te restaura el ki en 30 más 30% de plata macho infligido por 20 con más 50% de daño infligido contra enemigos contra enemigos infligidos con veneno o veneno fuerte durante 60 contras de temporizador y requisitos deben de transcurrir 15 contras de temporizador que quiere decir esto que el el rival el personaje del rival sí o sí tiene que estar envenenado para que nosotros le hagamos un 50 por ciento más de daño vale y ese 30 por ciento de plata macho infligido es sí o sí pero por 20 con está bien porque vamos a hacer mucho daño con él pero bueno hay que infligirle veneno sí o sí pero para eso está la carta está verde pero bueno antes vamos a ver el especial move que es lo que he dicho al principio francotirador venenoso inflige un gran daño de por explosión dice que inflige con un atributo de un don grey de más 15 por ciento de plata más recibido por 15 con después del golpe y 100% de probabilidad de infligir veneno fuerte al golpear es decir le vamos a envenenar eso es bueno porque poco a poco se le va a ir bajando la vida rival y es útil el veneno en cuanto a la carta verde la la especial skill dice que golpe venenoso más 20 por ciento de daño infligido durante 20 con que está muy bien más 100 por cien de probabilidad de infligir veneno fuerte al conseguir una carta de strike o blast art y no se puede cancelar y cancela los efectos de mejora del enemigo vale o sea tiene una carta verde muy cheta de personas personajes como por ejemplo el one super saiyan 2 si se da buff con la carta verde imaginaros que se tiene un par de cartas verdes y nosotros con este personaje con la venta nosotros nos tiramos la carta verde le quitaríamos los buff que cuando la vayamos a tirar un strike o un blast le vamos a infligir veneno que es lo que a nosotros nos interesa envenenarlo porque luego cuando nos tiramos la main que la main relativamente la podemos tirar rápido la podemos tirar en 15 con pues cuando la tiramos en teoría ya sí o sí lo vamos a hacer un 80 por ciento más de daño 50 por estar envenenado y 30 por ciento que nos da de black damage o sea que de plata más haríamos un 80 por ciento que está bastante bien y bueno eso sería la main ability la skill la el especial move y bueno luego vamos a la vida la habilidad de únicas que tiene este este personaje vale tiene una habilidad única que se llama intenciones astutas dice que se aplican los siguientes efectos a sí mismo cuando este personaje entra al campo de batalla dice que a continuación se da una especial art es decir una especial move recordamos que con el especial move vamos a infligir veneno de sí o sí 100% así que son muy buenos porque necesitamos básicamente envenenar al rival restaura el ki en 50 más 40 por ciento de daño infligido que no se puede cancelar ojo cuando entramos al campo de batalla no está mal y dice que se aplica los siguientes efectos así mismo si hay un episodio del universo sube y bor saga o un elemento por miembro de la batalla que no sea este personaje en el grupo cuando comienza la batalla más 40 por ciento de daño infligido que no se puede cancelar dice que reduce el daño recibido en un 10 por ciento y no se puede cancelar o sea se da buff permanente está muy bien porque sí o sí cuando jugamos con la vender sí o sí vamos a llevar a otro compañero que también es de universo sube y bor saga así que perfecto porque siempre vamos a recibir ese buff eso sí si nos quedáramos sólo con la vender en teoría no creo entonces bueno la última habilidad única que tiene este personaje sería especialista en veneno dice que se aplica los siguientes efectos al enemigo cuando este personaje consigue un strike o blast art mientras el enemigo recibe veneno o veneno fuerte dice que inflige un atributo de downgrade de menos 50 por ciento al gear recovery por 10 contratos de temporizador no se puede apilar es decir que al rival pues el ki se le va a recargar bastante más lento y inflige una degradación de tributos de más 10 a todos los costes de las cartas por 10 contratos de temporizador todas las cartas le van a costar más 10 y dice que inflige una degradación de atributos de menos 100% a la restauración de salud durante 10 contratos de temporizador no se puede apilar personajes como bu que se recupera en la vida o zamasu o king cualquier persona que se cure vida pues menos 100% a la restauración de la salud así que está bastante bien yo digo un personaje bastante bueno yo en conclusión no me enfrentado nunca a un lavender porque creo que es complicado ver un equipo en pvp realmente completo es decir un equipo con pergamo la vender y basil todavía es que no lo he visto en el pvp y mira que he jugado y estoy bastante alto en el rank a ver si me aparecía algún a ver si me aparecía alguien con ese equipo y no no pero es por eso porque es complicado formar un equipo con los tres es bastante complicado pero bueno si tuviera que clasificarlo en los tres lobos en la tier list pues probablemente los pondría a los tres en la tier list ese porque si tienen los tres sí que son fuertes y en un futuro sí que van a ser muy útiles ya digo por la aceptability vale si por ejemplo el ultra distinto fuera amarillo y jiren fuera verde pues probablemente estos tres lobos pues serían personajes bastante interesantes de tener básicamente porque entonces tendría el equipo de universo su baii borsaga completo y sería un equipo bastante chetado evidentemente así que ojo cuidado recomiendo a la gente que bueno tire daily no caiga y en la tentación de tirar una multi no vale la pena tirar al daily tiran los tickets que probablemente con un poco de suerte alguno de los lobos os toque incluso si tenéis mucha suerte dos lobos os podría llevar y si tenéis la suerte de vuestra vida pues probablemente los tres los podéis conseguir en la daily así que bueno pues si os gusta el vídeo darle un like suscribiros al canal si no lo estáis a activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y y y y y y y y